Bueno, veo que la persona de interés está en un tipo de refugio, se refugia en su casa o está en algún retiro o está con alguna persona que realmente siente mucha confianza lo que le veo es mucha protección y que está con alguien muy sabio o muy sabia en el cual le indica tener prudencia y para poder avanzar, para poder progresar por lo tanto es alguien que está en un momento en el que de su vida quita todo aquello que no le moleste aunque tenga que romperse por decir la verdad, no importa, siente mucha rabia mucha rabia, es como que está viendo posiblemente donde antes no podía ver ha estado durante mucho tiempo solo, sola, ahora no es lo mismo le veo que todo lo que ha estado durante mucho tiempo en meditación, en oración hay una persona que le está ayudando y que le está contando todo y es una persona también iluminada, muy sabia, por lo tanto se enfrenta se enfrenta todo aquello que se ponga por el medio y además con mucha rabia porque siente una gran impotencia de por no haber visto cuando tenía que haber visto y por todas las cosas que le ha pasado, por perder el tiempo, es decir, mucha rabia pero consigo mismo por no haber sido consciente antes de lo que ocurría en su vida ¿cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? ¿cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? bueno, ahí veo una sanación, veo un corte, se acabaron los bloqueos, se acabaron las dudas es una persona que está buscando a alguien a quien amar para tener un enlace con él o con ella en este caso, podemos estar hablando de cómo es la persona de tu interés pues aquí está, es lo que está buscando y ahora, si hacemos una reflexión de lo que nos han contado de que ha estado mucho tiempo aislado o aislada está como en un refugio con alguien que le ayuda alguien con quien comparte sus historias y además se da cuenta, amplía nivel de conciencia y ya, ¿quién ha puesto estos bloqueos para que no pudieras estar juntos? esta sanación en la que está le lleva a ver más allá y realmente quién eres y qué es lo que significas para esta persona quiero que sea la madre de mis hijos perdón aquí hay alguien renegando diciendo eso puede que tú ya estés en una edad más avanzada en la cual, pues ya tener familia no puedes pero hay otras personas que están viendo el vídeo y sí pueden ¿de acuerdo? entonces, esto para quien corresponda ¿cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? ¡qué bonito! bueno, yo te digo una cosa esto puede ser personas que estén ya en... porque a mí lo que me están hablando son de personas que ya están, ya están juntos y si no están juntos no tardarán mucho porque ya están en presente ¿sí? entonces, aquí, esta persona en esta sanación en la que ha estado veo que se ha abierto finalmente esa alma ese cántaro para ir hacia lo que realmente le interesa desea entonces, en este momento se le abre un nuevo camino un nuevo camino hacia ese amor un nuevo camino hacia ese progreso y ese pensar en uno mismo y en lo que realmente le importa o le está preocupando o lo que realmente ha visto una gran oportunidad y la gran oportunidad eres tú está totalmente seguro o segura de lo que quiere en esta vida y además dice que tienen que decirte la verdad no siente vale no está sintiendo es como si no hubiera pasado el tiempo y no sé el tiempo que habéis estado separados o habéis estado con problemas no lo sé ni tampoco bien a cuento pero lo que sí que importa es que para esta persona no ha pasado el tiempo y parece ayer o incluso hoy mismo si te volviera o sea cuando os volváis a encontrar cuando os volváis a mirar en frente es como si nada hubiera ocurrido ni hubiera pasado el tiempo como si todo se hubiera congelado y vuelve a estar en la normalidad aquí tenemos energías de Aries de Aries o que en su carta natal tiene mucho aire vale y de un Virgo Aries y Virgo vamos a continuar ¿hacia dónde van las energías? ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías? a ver a ver a ver bueno ¿qué sería la Milwaukee ¿hacia dónde van estas energías? Aries a bueno, a proclamar a los cuatro vientos lo que hay en su corazón que es el amor que siente por ti y desea por todas eliminar del medio a todas las personas que le han hecho sentir mal que le han apartado del amor, que le han apartado de su casa además, Dios es una persona que lleva muchas cargas lleva muchas piedras en la mochila esas piedras son personas que piensa apartar de su vida pero vamos, radicalmente está muy enfadado o enfadada mucho ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías? esta persona se ha enterado de algo que le ha hecho, vamos dar la vuelta totalmente hacia dónde van estas energías esta energía va hacia lo que realmente le hace feliz y donde realmente siente el amor hacia dónde van estas energías evidentemente no hay amor todo está parado y es porque donde está el amor no es en el lugar en donde pertenece ahí estoy viendo que va a tener una reunión familiar en la que van a decir señores y señoras muy bien por ustedes pero amo a alguien es quien me hace feliz es con quien me siento tranquilo o tranquila y en paz y ahí es donde voy porque ahí está mi lugar además le veo muy contento o contenta celebrando que es capaz de tomar la acción que toma o sea una situación de un movimiento positivo en el que lograr dominar la situación más que la situación le domine a él o a ella mismo armonizándose de valor para poder poner en movimiento lo que ha tenido en su corazón durante tanto tiempo no importa las personas que hayan querido destruir esto lo que importa es que lo que ha habido en su corazón es tan fuerte que siempre ha estado ahí es una rebeldía ¿no? ya es bastante que te digan que ahí no vayas como para en un momento dado no vas pero cuando el corazón late late eso no lo puede parar nadie le pese a quien le pese ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van? es que siente mucho que ha perdido el tiempo está todo el tiempo diciendo yo no sé por qué estoy aquí aquí lo único que he sido por perder el tiempo he estado haciendo todo por todos he estado implicándome al máximo dejando de hacer mis cosas es decir se arrepiente del tiempo que ha estado en ese lugar porque piensa que ha dado lo mejor de sí y ha sido para nada no se siente es una persona que se siente vacía ¿hacia dónde van las energías de la persona de tu interés? no piensa perder la oportunidad que tiene con esta conexión contigo desde luego pero tiene muy claro que esto viene por destino y en este momento lo que está ocurriendo es que está llegando a una realización personal a consecuencia de ver lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido es que aquí ha estado todo muy paradito porque es una persona muy resuelta en el cual mucha gente se está apoyando gente incluso que es como una cadena ¿no? una cadena y la cadena es el pilar es la persona de tu interés ahí se agarra a otras personas esas personas agarran a otras personas esas personas a otras personas formando una gran red entonces ¿qué ocurre? si es el pilar central que es la persona de tu interés ese eslabón principal se quita la cadena la tela esa de araña que se ha formado se des o sea una araña lo que cuida es el centro ¿por qué? porque sin el centro lo demás se desmorona y es lo que ocurre que aquí han habido muchos intereses precisamente por ello porque hay mucha gente que se apoya en ese pilar central que es precisamente la persona de tu interés ha sabido verlo a la perfección cortar cuando ha sido necesario cuando así ha tenido que ser cuando el espíritu le ha dado la visión ha alcanzado una gran sabiduría mediante el espíritu porque ha tenido que lidiar bastante porque ha sido mediante esta energía la que ha podido estar manifestando todo lo que en este momento puede mostrar a los demás porque ha sabido equilibrarse y ampliar la visión perfectamente de todo lo que está ocurriendo en su propio mundo aquí está pues evidentemente triste preocupado preocupada es un chasco el que se está llevando pero también vemos una amplitud de conciencia como nos estaban diciendo así que ahí va hacia ese refugio hacia esa situación en donde va a estar totalmente protegido protegida quitando del medio a las personas que le han hecho que le han tendido trampas y una transformación brutal después de una larga guerra su refugio eres tú además por justicia divina ese progreso está ahí esa firma de documentos y el defender esta vez lo que vosotros dos tenéis ahí está firmando documentos está todo bien todo positivo al final la esencia ha podido derrotar la dureza que había alrededor o sea os veo felices os veo bien aquí tenemos energía de Sagitario tenemos energía de Leo tenemos energía de Aries y de Tauro vale pues vamos a ver qué es lo que viene para la persona de tu interés qué viene para la persona de tu interés qué viene para la persona de tu interés por justicia adivina viene un cambio positivo y un cambio rápido porque la justicia no sale de cambios rápidos aunque el carro es una energía lenta pero también tenemos aquí la luna tenemos el sol dos energías que no pueden estar la una sin la otra dejando fluir como sucede ahí está ese amor ese gran amor esa energía esa templanza esa sanación de esas energías tóxicas qué bonito comunicación verdadera comunicación real fuerza en este movimiento poderoso veo que vais a estar un poco preocupados o preocupadas por el tema económico porque vais a estar haciendo ahorros es lo que estoy viendo vais a estar haciendo ahorros para compraros una casa los dos juntos y formalizar esta situación es decir para llegar a esa realización de pareja y volvemos a tener el sol volvemos a tener la luna aquí os veo felices recuperándose mutuamente progresando en cuanto a temas de economía veo que vais a estar progresando y además en un progreso muy rápido y elevado porque pasas de un 4 de pentáculos a un a un rey de pentáculos ¿de acuerdo? por lo tanto por lo tanto viene cambios muy muy positivos y significativos para vosotros así que ahí está esa torre que con el fuego de la verdad se destruye por esa estrella que ha alumbrado todo lo que estaba oponiéndose a vuestra propia liberación mirando por vosotros mismos aquí me sale de nuevo rey y reina de pentáculos es decir tenéis una fortaleza increíble porque habéis sabido mirar por vosotros mismos y porque caiga quien caiga el cambio tenía que ser y esto es muy importante para el recorrido que estás haciendo con esa persona con esa fuerte conexión porque estáis siendo todo el tiempo guiados ampliar el nivel de conciencia hacia el espíritu ese juicio de saber quitar de vuestra vida en el momento adecuado a quien tenía que salir sea lo que sea y caiga quien caiga dejándose llevar muy bien por la intuición y seguir creando esa nueva forma de vida y evidentemente lo que deseáis es ser felices disfrutar de lo que tenéis de esto que está ahí el amor el amor no para de salir ahora copas no sé si te has dado cuenta los enamorados el rey de copas el diez de copas la emperatriz la suma sacerdotisa amor profundo es decir una gran experiencia ahí veo que se van a estar arreglando documentos muy importantes en los que os van a llevar un poco de cabeza no sé el motivo vosotros sabréis principalmente porque es una lectura general vais a arreglar papeles de qué tipo o porque alguien vive en el extranjero o porque haya niños por el medio y haya que arreglar papeles o porque haya que cualquier cosa inscribirse en algún sitio para empezar una vida nueva juntos firmar papeles para esa nueva casa es decir y que salgan algunos pequeños inconvenientes pero finalmente todo va a salir bien todo va a salir bien vais a encontrar una liberación se acabaron los bloqueos y se acabaron todas esas personas que intentan consumiros y a partir de ahora vais a estar compartiendo de igual a igual y eso va a quedar totalmente firmado vais a celebrar la vida vais a ser un apoyo mutuo todo lo que ha ocurrido entre vosotros dos es para que fuerais mucho más fuertes o sea sois guerreros los dos sois personas dos guerreras dos personas guerreras que habéis luchado por amor por amor y sobre todo por amor propio porque el cambio lo habéis hecho caiga quien caiga le pese a quien le pese y mirando por vosotros y esto era un papel fundamental en el trabajo que estáis haciendo por separado para poder encontrar esa unión así que aquí tenemos energía de libro tenemos energía de cáncer tenemos energía de de géminis a ver que más energía de leo tenemos energía de acuario de tauro así que todas estas energías son las que tienes perfecto pues perfecto perfecto porque además el amor todo lo puede y el amor propio es fundamental voy a darte un mensaje para ti qué mensaje tenemos para la persona que nos está viendo qué mensaje tenemos para la persona que nos está viendo qué mensaje tenemos para la persona que nos está viendo vale pues aquí tenemos esta carta que te dice recarga fuerzas en la naturaleza y concédele un descanso al cazador que hay en ti no tengas prisa calma el templo de la sabiduría entra en él y empieza a valorar tu propia verdad qué hermoso ¿verdad? un ángel lleno de luz vela por ti en las puertas oscuras así que no tengas miedo camina por el puente de la felicidad te llevará sobre las emociones camina por el puente de la felicidad te llevará sobre las emociones poco profundas esto tiene doble sentido porque las emociones pocas profundas hay veces que hay que profundizar hechizas por tu ser la magia fluye en ti de manera clara y brillante así que este es el mensaje que tenía para ti es que claro me estoy quedando con esta carta y no estoy de acuerdo con lo que dice porque camina por el puente de la felicidad te llevará sobre las emociones poco profundas la felicidad está en uno mismo no está en nada para tú poder ser feliz realmente tienes que profundizar para ver las cosas reales como son porque lo demás es superficial y las emociones poco profundas es superficial